Del gran sueño, no me quiero despertar Y me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugular Y el recuerdo se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo de tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo volaban los buitres que auguran de sesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos En el cielo volaban los buitres que auguran de sesos Tantas fotos llenando los marcos mi propio museo No hay muchos trofeos con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre me duele Sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te acelero Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Tomarme contigo Un último trago Tomarme contigo Tomarme contigo Tomarme contigo Tomarme contigo Tomarme contigo Tomarme contigo En esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos Son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí